20 años de la Dirección General de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de La Plata son motivos más que suficientes no sólo para festejar, sino para agradecer y redoblar los esfuerzos en el camino elegido. Premonitoriamente a fines del año 2019, impulsados desde la FEB, desde nuestro Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente, nos acercamos a conversar con el entonces rector, doctor Fernando Tauber, quien nos recibió cordialmente y nos derivó en esa primera instancia con el licenciado Alejandro González para atender las primeras líneas de acción de un futuro encuentro interinstitucional. Ejecutivamente nuestros proyectos fueron interrumpidos por la pandemia, que más allá de todos los insabores que nos dejó, también nos dejó la enseñanza de que el camino elegido con anterioridad era el camino a seguir. Por tal motivo, redoblamos los esfuerzos y apostamos a la educación a distancia que nos posibilitó en ese momento dar continuidad pedagógica y llegar a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires a sus afiliados a la FEB con nuestra tarea docente cotidiana. Finalmente, a fines del año 2020, con la firma del anhelado convenio, establecimos contacto con los docentes Mercedes Martín, César Barleta y su equipo de trabajo para comenzar a coordinar la capacitación de todo el personal del Instituto y empezar a diagramar el espacio donde se alojarían las aulas web del Instituto de la FEB. Hoy, con profundo orgullo y agradecimiento, en principio a la Dirección General de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de la Plata por su apoyo incondicional y a la FEB por la confianza depositada en la gestión de nuestro instituto, puedo decir que sus 1.500 alumnos, junto a sus 60 docentes, conformamos un equipo de trabajo que apostamos cotidianamente a la educación a distancia como posibilidad de llegada a los lugares más recónditos del territorio provincial y como un aporte indiscutible al engrandecimiento de nuestra nación. Gracias, Dirección General de Educación a Distancia, felices 20 años, felicitaciones a sus hacedores y a sus realizadores cotidianos. La apuesta la redoblamos porque estamos convencidos que la única forma en este milenio que transitamos es apostar a la educación a distancia como forma democrática de hacer llegar la educación a todos los sitios y a todos los docentes que así la requieran. Muchísimas gracias, felicitaciones por su tarea y buenos días.